Hola amigos, les saluda Rebeca de su tienda de Costilo. En esta oportunidad estamos en un nuevo proyecto. Quiero que aprecien cómo vamos a transformar este espacio. Número uno, vamos a lograr una mejor distribución. Quiero que aprecien que estamos invadiendo el área de tránsito. Que sería, el área de circulación sería en esta olla que va directo a la cocina. Y entrando acá me queda súper pequeño el espacio de poder entrar. Número dos, quiero que vean la transformación. Después de hacer la distribución hay que ver los elementos decorativos. Aquí está pues prácticamente sin ningún acento decorativo, sin ningún accesorio. Vamos a llegar alfombra, mesas, decoración. Y número tres, lo que va a ser este lugar el más bello, son usando las cortinas a ambos lados. De tal manera que va a vestir este espacio y vamos a terminar de un lugar tan frío, con un espacio súper cálido y bien decorado. Claro está, con nuestra belle pieza decorativa y nuestra asesoría de costilo. Así que, síganme. Bueno, quiero que aprecien cómo tenemos una área súper reducida para poder circular. Y quiero que aprecien cómo queda la puerta para ir a la cocina. Y literalmente este mueble me está impidiendo poder hacer un tráfico que me tiene que, tengo que hacer un zigzag. Y número dos, quiero que aprecien cómo las ventanas desnudas no agregan bastante carácter. Y quiero que aprecien cómo estas cortinas, aparte de estar súper cortas, miren qué quiero que aprecien, están súper pequeñas, están muy pobres. O sea que no hay cantidad de tela para crear un bonito balance y textura, sino que están muy rígidas. Miren las cortinas, por favor. Vamos a quitar este televisor para poder dar protagonismo poniendo cuadros y espejos decorativos para poder buscarle otro lado a este televisor. Así que síganme. Una vez más quiero demostrarles que nuestro conocimiento y nuestras finas piensas hacen de sus hogares el más bello. Por favor, desde una fina compra de entrada a la hora de llegar, y darnos la bienvenida hasta cada una de nuestras finas y coloridas piezas decorativas. Para mí esto es un ¡tarán! Sin duda, miren qué belleza lo que hizo esta alfombra, de un buen tamaño, del cual me define y me remarca un gran espacio, logrando un ambiente súper colorido y con mucho carácter y distinción. Aprecien cómo agregando mesas de tamaño apropiado, hicimos una mejor distribución, agregamos un pop de color incorporando los colores turquesas que ella tenía en estos cojines y agregamos elementos nuevos, agregando como mucha personalidad. Quiero que aprecie la iluminación. Para mí es indispensable en cualquier espacio donde nosotros vayamos a decorar y quiero que apreciemos, movimos los cortineros a una altura de tal manera que este espacio se apreciara mucho más alto y grande. Y agregamos el color gris para unificar el color de los muebles. Y vean lo que hicimos agregando nuestros elementos decorativos, desde arreglos florales, candelabros, figuras. Y miren, sin duda, en el comedor agregando portaplatos y figuras decorativas bellas que vinieron a realizar este espacio. Recuerden que desde la puerta de entrada tenemos una sola área de la sala de comedor que hicimos incorporar en metálico dorados con este espejo que imita una ventana y logramos una mejor distribución y quiero que aprecie en la parte de atrás tengo el acceso a la cocina y puedo entrar y salir, subir y bajar y tengo mi libre circulación sin afectar el área de la sala y el comedor. Y aprecien que hoy sí tengo una buena distribución, de tal manera que estoy sentada y mi televisor está en frente, así que no estoy de lado viendo TV. Entonces, es muy importante esto. Quiero recordarles que cada una de estas piezas están disponibles en nuestras tiendas a nivel nacional que estamos en Tegucigata, en San Pedro Azul, Aguilacepa y el color que desees, el estilo que desees está en cada una de nuestras tiendas y te ofrecemos asesorías de decoración totalmente gratis. Te ayudamos a medir, evaluar, sugerirte con las son las piezas que tienes que agregar considerando ya las piezas que ya tienes compradas y te ayudamos con la selección, distribución y colocación de cada una de ellas. Y ustedes pueden ver que no importa cuántos metros tienen ustedes sino que cómo vestimos esos metros cuadrados con nuestro conocimiento y cada una de nuestras finas piezas. Espero que les haya gustado, me gustaría ver en los comentarios cada uno de sus pensamientos sobre este proyecto a mí este azul me encanta y la combinación con el mostaza demasiado bello. Espero que les haya gustado los esperamos semana a semana en cada uno de nuestros proyectos les saluda Rebeca y nos vemos el próximo martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!